Hola que tal amigos, les saluda Andrés Villa y sean bienvenidos a un nuevo video de 98 News Traemos bastantes cosillas esta semana, a mi opinión sobre el primer capítulo de la serie de Halo Infinite Juegos nuevos, juegos que se retrasan, juegos gratis, también algunos anuncios chóveres que salieron por ahí esta semana Y bueno, bastantes cosillas como este mod de God of War de Will Smith y Chris Rock que está bien elegante Que lo podrán encontrar en el canal que está apareciendo por acá Y bueno, espero que les gusten las noticias de esta semana y comencemos Empezamos con noticias no tan buenas puesto que esta semana tuvimos la confirmación del retraso de la secuela de Legend of Zelda Braid of the Wild Que ya tenía Nintendo programada para este año junto con Bayonetta y otros títulos muy potentes Sin embargo pues ya confirmaron su retraso para el próximo año También tuvimos la confirmación del retraso del juego del escuadrón suicida Que ese sí pues no se veía tan probable que saliera este año Hablando ahora de la serie de Halo de Paramount Plus podemos decir que ya está siendo un éxito El primer capítulo de la serie fue el episodio con mayor audiencia de esta plataforma en lo que pues lleva de vida Con algo más de 5.6 millones de espectadores lo cual está genial Y bueno, a mí personalmente me gustó bastante Creo que no esperaba una historia del jefe maestro pues ya desde antes lo habían anunciado Que no iba a ser pues la historia como tal de los juegos que iba a tomar su propio rumbo Pero me gustó bastante como un producto de entretenimiento que está muy bien Sin embargo pues sí tiene bastantes referencias, bastantes cosas de los juegos Que pues es obvio que bien tenía que tenerlas Pero las implementaron de una manera muy chévere para que todo se viera espectacular Los efectos son muy bacanos Y también algo que me pareció sorprendente es que es bastante sangrienta Me gustó bastante, no sé si ustedes ya la vieron Pónganlo por ahí en los comentarios Hablamos ahora de otras cosas que son un poco más complejas Puesto que los creadores o los desarrolladores del Loop Hero Pues no tienen ganancias o no les han permitido que les lleguen ganancias de la venta del juego en Steam Lo cual ha motivado a que ellos mismos creen un torrent para que los jugadores lo descarguen de manera gratuita También ellos animan a que los jugadores lo descarguen así Algunos pues le han enviado donaciones a ellos Aunque bueno, ellos dicen que no es tan necesario Y que bueno, van a sacar incluso actualizaciones gratuitas de este juego Ya sabemos que está complicada la situación en Rusia y la cosa Y bueno, el estudio es de allá Por razón por la cual pues no le llegan los pagos de Steam Ni tampoco los de Nintendo El juego tampoco está para Playstation o Xbox todavía Así que bueno, habrá que esperar a ver cómo solucionan esto Porque sí está complicado y ellos pues no tienen la culpa Hablando de cosas también de todo esto Tenemos a Fortnite que en las últimas semanas Hice una campaña de que todas las ventas de pases, de cosas, microtransacciones dentro del juego Irían a parar aún a donaciones para los refugiados de todo esto que está pasando Y bueno, han recaudado una cifra astronómica de 144 millones de dólares Para los refugiados Cosa que está genial y eso, que no, eso no lo pasan en las noticias Los videojuegos son solo violencia y ya Eso no lo pasan Pero bueno, muy bien por Fortnite Otro al que pues no le fue muy bien Fue a Fat and Furious Crossroads Un juego que se veía regular desde el principio Y yo creo que uno de los errores de este tipo de juegos Es lanzarse a precio completo cuando el juego pues es que no está tan bien Si es un juego que no está tan bien y quieres por lo menos tener algo de atención Ponlo más barato El juego saldrá de las tiendas este mes Así que F por Fat and Furious Así que nada más Esperemos que, bueno Hagan más juegos así de carreras locas Pero que estén bien hechos y que sean divertidos Esperemos que sí, esperemos, esperemos que sí Y hablando de cosas que están aún peor, maldita sea Es que este año ya pues se confirmó también la cancelación del E3 2022 Se esperaba que volviera con todo el power este año Pero pues parece que ya será en 2023 Donde han dicho que ya el evento será presencial Aunque bueno, yo creo que este año Igual los estudios o las empresas como tal harán sus propios eventos Para promocionar los juegos que vayan a sacar Que es lo más probable Como Microsoft o Playstation seguramente Porque Playstation no ha anunciado mucha cosa últimamente Así que yo creo que harán sus eventos también Sus State of Play También tenemos cositas, más cositas de Playstation Con Vampire The Masquerade Bloodhunt que anunció su fecha de lanzamiento para PC y Playstation 5 El próximo 27 de Abril Un juego free to play Un Battle Royale de Vampiros Pues ahí está, ahí está el juego ese También tuvimos la fecha de lanzamiento de Warhammer 40.000 Darktide El próximo 13 de Septiembre se lanzará para PC y Xbox Series X y S El cual también tendrá pues de salida Disponibilidad dentro del catálogo de Game Pass Así que habrá que jugarlo seguramente Porque se ve chóvere, se ve bien Otro que se ve chóvere y este es un shooter que ya está disponible Es Super Cyborg Un homenaje entre comillas a los Contra clásicos El cual ya está disponible para todas las plataformas Es muy barato, es un juego que pues sí recuerda muchísimo a Contra Y es un juego que también tiene cooperativo local Cosa que está muy chévere Cosa que siempre comparto acá en el canal Y no sé ustedes si les llama la atención Si lo conocían por ahí Es un juego que pinta Y dicen que es muy difícil Así que bueno Para los fans de estos shooters clásicos hardcore Un nuevo juego que pinta bien También tenemos a Nobody Saves the World El cual se lanzará en Playstation y Nintendo Switch El próximo 14 de Abril También tendrá una actualización Que incluirá modo cooperativo local El modo cooperativo local Que no estaba de lanzamiento Recordando que este juego Ya estaba en PC y Xbox Incluido también en Game Pass Así que otro juego con cooperativo local Que ha recibido muy buenas críticas Que es de los desarrolladores De los creadores de Guacamelee Así que bueno Ahí está otro título Que también llegará a Play y Nintendo Switch Otro juego que tendrá Multijugador local Es MotoGP 2022 Que acá pueden ver Un gameplay de Pues el modo pantalla dividida Para dos jugadores Y bueno esto me alegra mucho Porque sirve que nosotros O pues la comunidad Exija o que se manifieste En favor del multijugador A pantalla dividida Los videos del canal sirven Así pues los desarrolladores Ven que hay interés En esta mecánica Y creo que no les cuesta mucho Incluirla Creo que desde Valentino Rossi The Game Que fue de la entrega del 2017 No había pantalla dividida En los juegos de MotoGP Y Milestone Bueno lo considero otra vez Incluir Y me parece Epicardo La verdad es que veo aquí El gameplay Y me da muchas ganas De jugar este juego Con los compas Eso está súper bien Otro que también está súper genial Es Lost Judgment Un juego que no había jugado antes Porque quería pasarme primero La anterior entrega Para estar en condiciones Y la verdad que mejora muchas cosas De lo que ofrecía La primera entrega Que ya era súper genial Pero habían cosas Que no estaban tan bien También estrenó En estos días The Kaito Files Un DLC Donde controlaremos A Kaito El mamadísimo Compa de este juego Que también expande La historia De este título Que está genial Por último Tenemos una noticia Que a muchos Seguramente Les va a agradar bastante Y es el regreso De la icónica franquicia Monkey Island Que regresará De la mano De Devolver Digital Lucas Films Games Y Ron Gilbert Quien pues participó En las entregas Originales De la saga El juego se espera Para este 2022 Ya se anunció Para este año Así que muy genial Para los fans De esta aventura Gráfica clásica Que regresa Con una nueva entrega Así que está Muy genial Hablando de regresos Que esta semana Estuvimos subiendo Un video del tema Por ahí en el canal Lo pueden encontrar Así que Otro regreso épico De una franquicia Muy clásica Y bueno compas Esto ha sido todo En este nuevo video De 98 Unidos Trayendo bastante Información De cositas Que siempre me gusta Compartir en el canal Y a ti Que te parecieron Las noticias De esta semana No olvides dejar Tu opinión En los comentarios Ya que eso ayuda Un montón Para que a los videos Les vaya mucho mejor Y traer más contenido A esta sección Siempre Cada semana Con cosas nuevas Que yo creo Que al público De mi canal En particular Le pueden gustar Y bueno Así que Si el video te gustó Te agradecería muchísimo Que le des un buen like Lo compartas Comentes Y si te gusta El contenido del canal Y quieres ver más videos Como este Suscríbete Te saludo Andrés Villa Que estés muy bien Y hasta la próxima Y hasta la próxima